Jalisco cuenta ya con la primera preparatoria para estudiantes de altas capacidades. La sede será el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, ubicado en la colonia Constitución en Zapopan, donde antes estuvo el internado Valentín Gómez Farías, informó el director del Centro de Estudios para Altas Capacidades, Julián Betancourt. Este proyecto educativo arrancará a partir del próximo ciclo escolar, el 23 de agosto, y se realizará bajo el esquema STEAM, que da prioridad a la ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas y humanidades. Creo que Jalisco a partir de hoy se convierte en un referente nacional del impulso y la promoción del talento, no solo a nivel de educación básica, con los logros que se han tenido, sino también a nivel de medidas superiores. La preparatoria para jóvenes genio la impartirá el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, donde también cursará la carrera de técnico en electrónica. Se abrirán dos grupos de primer semestre, con 30 alumnos por grupo. Hemos decidido que en este plantel, que va a estar ubicado, como ya bien lo dijeron, en Zapopan, pues tendrá la carrera de electrónica, que obviamente, siendo la física la madre de las ciencias, pues desde luego les ayudará a estos muchachos, muchachas, a desarrollar todo el aspecto tecnológico-científico, de tal manera que lo puedan aplicar. El modelo busca fomentar el aprendizaje de idiomas, la creatividad, el arte, incluirá talleres de habilidades emocionales y proyecto de vida, la formación emprendedora para el desarrollo de negocios y propuestas de emprendimiento social y comercial. También se ofrecerá el acompañamiento a padres de familia, dijo el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quien añadió que el plantel es una nueva sede. En este caso vamos a tener instalaciones nuevas, son instalaciones que ya están completamente terminadas en su esquema de aulas, en donde se ubican los laboratorios y está proyectado un proceso de expansión para darle cabida a los distintos espacios que requieren estos jóvenes, estos chicos y estas chicas de altas capacidades. La selección de alumnos será efectuada por el Instituto de Psicología y Evaluación Especial del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Los alumnos necesitan acreditar un mínimo de 130 puntos en el diagnóstico de altas capacidades. El periodo para escribirse será del 26 de julio al 6 de agosto. Los interesados deberán ingresar y llenar un formulario en línea. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.